Tengo una sensación muy grande, una perspectiva de ganar cosas, la idea siempre de triunfar. Hoy se me presenta esta oportunidad y bueno, voy a dejar todo para que así sea. Hola, sí, estamos todavía en busca de un atacante más. Obviamente hoy hay dos plazas más, pero bueno, vamos paso a paso y bueno, ojalá que pronto se pueda dar. Adelante, Leal Lecanda para la seguridad, por favor. Sí, Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a tu sesión. Quiero preguntarte, ¿qué tanta responsabilidad asumes tú con el hecho de que prácticamente entre Viver Camilo y tú van a pelear la posición del centro delantero y también comportar la camiseta en el otro lado del equipo? No, obviamente con lo que representa esta camiseta, obviamente, como lo dices, ese equipo grande de México, de los mejores. Vengo con esa ilusión, te digo, de competir, obviamente, tratar de exigirle también al compañero y que el compañero me exija a mí. Creo que llego en un gran momento, creo que llego en un mejor momento jugando de nueve. Entonces, no le temo la responsabilidad, obviamente sé que va a ser grande, pero yo vengo con esa humildad, con ese trabajo que me trajo acá y bueno, de esa misma manera, quiero representar esta camiseta. Gracias. Adelante, David, por favor. Hola, David, señor Alfonso, en ese sentido del momento que mencionas que ves, ¿consideras que hoy el fútbol te premia todo este tiempo que has demostrado ser de los mejores goleadores mexicanos de la Liga? ¿De poder llegar a una institución así? Sí, justamente lo veo de esa manera, que el fútbol al final te recompensa, tarde o temprano, pero llega. Entonces, hoy me siento muy bien, creo que es el premio al trabajo, al esfuerzo de todos estos años de mi carrera. Todavía me siento pleno, me siento con toda la fuerza de seguir corriendo, de seguir jugando al fútbol y bueno, qué mejor premio, venir a Cruz Azul. Y bueno, lo veo de esa manera, como una oportunidad que me gané, que me forjé. Bueno, gracias a Dios estoy aquí y vengo a dar lo mejor de mí. Gracias. Última pregunta para Ángel. Por aquí Ángel, pues, me voy a llevar para los deportes. ¿Considerías tú entonces que a lo mejor estás en el mejor momento de tu carrera? Se habla mucho luego de en qué momento llegan los futbolistas a un equipo grande como Cruz Azul, que es muy mediático, de mucha presión. Tú ya tuviste la experiencia hace años de estar en un equipo grande. ¿Sabes lo que implica? ¿Hoy cómo te sientes para este evento? Sí, por supuesto. Tuve un paso rápido. Creo que no tuve los minutos que hubiera querido. Obviamente se especulan, se hablan muchas cosas, hay muchas circunstancias de por medio. Hoy creo que después de tantos años de jugar en diferentes posiciones, jugar por fuera, en su momento tuve poca oportunidad para jugar de nueve. Tengo el 2020 prácticamente jugando de nueve. Creo que se me dio esa oportunidad, la asumí, creo que me entregué lo mejor de mí. Y bueno, hoy tengo esta oportunidad de estar en Cruz Azul, de jugar de nueve o ya sea que sea por izquierda. Vengo con toda la disposición por donde se me necesite. Voy a tratar de dar lo mejor y bueno, aportar con esa responsabilidad que bien dice, del nueve, de los goles. Y vamos a dejar todo para que así sea.